muy buenas a todos chavales hoy a la nuestra y hoy estamos en un nuevo juego que no se me llamó la atención pero que quiero subirlo al canal se llama shadow hunger last war es la primera vez que lo juego y pues no se me tiene buena pinta así que vamos a empezar a jugar a ver vaya 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 qué dice qué es esto preordenar no qué es esto un duro cazador del norte para el lidera a su clan a través de las batallas vaya ya está no lo puedo agarrar o qué onda bueno como quiera vamos a crear este y pues no sé ah son sencillitos me gusta más esto todavía ya saben que siempre los juegos he agarrado pura mujer pero bueno como le pongo ahí estamos creando bomba venenoso tiene una bomba que hace daño de veneno y adormece al enemigo fuente modo de jefe vaya no entiendo como que modo de una fuente bueno lo que sea tratar y esto cómo va o qué qué onda vaya vaya que se hay y esto hay a ver esto es para adelantar ok me imagino que cuando se pega 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 no me entiende ah con este salta ok cincuenta cincuenta pero no sale en verde o sea o sea recupero vida con eso o cómo está eso pues no lo entiendo muy muy bien que digamos no sé qué hice pero a ver este qué es esto anda a verlo uy que me ataca vaya a ver otra vez vamos a ver a que si le mantiene presionado oye salió un amarillo no? sale como que si fuera crítico que qué? auto equipar estadísticas qué es esto? ah puntos de vida hoy en un momento un montón la vida pero auto equipar poder qué? no sé qué significa pero bueno a ver está grabando esto si está grabando si está grabando son pociones ay ah si la dejas presionado es como si fuera golpe fuerte a ver se ve raro haciéndolo a ver qué es esto uuuh la la y así camino más rápido a ver qué es esto o sea o sea es fácil de entender si si ya me doy cuenta es fácil de manejar o sea nada más dejándole presionado o como tías tu hombre y cuando llegan los jefes y quiero ver a los jefes que recibieron no importa chavales que me regenero va 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 qué es esto toma toma qué es esto oh 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 me los mate este qué dice campaña anda desbloquear espada desvanecida cómo está eso aquí es esto north and clear anda ataque de hielo uuuh pues bueno me lo equipo a ver qué pasa si le pongo regresar bomba de hielo tiene una bomba que hace daño de de hielo y congela al enemigo fuente modo de jefe ah o sea encuentro este en el modo jefe hola pero si tiene varios mínimo son 30 quises tú recolectar a ver a ver este cofre que es dos horas principal anda ahhh creo que más o menos sé qué es a ver qué 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 pasivo anda o sea los tengo los tres mi equipo a ver qué qué salen como que así verdad a subir de nivel a ver déjame subirlo ahí a ver si subo este punto de vida por muerte ataque de hielo que me sale más rentable que me regenere vida o cómo y estoy llena jajaja 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 no sé pero me gusta bastante esto me Bro no sé trade aquí no primero si as hay Mercy la muerte y entonces lo que me alcance no sé por qué pero estoy mejorando un montonazo sin saber nada de este juego y en verdad esta es mi primera vez jugando a estas cosas recurso usado para desbloquear el cofre del día, misión del día bueno, seguiremos con el tercero y con esto creo que acabaremos no, le voy a dar al quinto sí, veo que me está gustando bastante a ver qué es esto ahora pego más a ver cuándo me pegan a ver qué es esto o sea, como que esquiva anda esquiva esquiva el ataque y lo intercepta a ver, vas a atacar o no bueno, pues te mato ya a ver a ver vas a atacar o no como que lo hace en un momento preciso eso de contraatacar ah, y este tiene doble ataque a ver, a ver, a ver a ver, a ver bueno, ya sé no está muy difícil que diga pero oh, 170 o sea, eso es un crítico es un crítico seguro misión completada equipamientos la cuarta pues bueno, a ver estas que son puntos de vida a ver, atacar habilidad golpear monstruos con una habilidad sana 0,0,0 HP eso ya lo sé eso ya se me veía tiempo de reutilización de segundos 60 anda ay, me subo mi poder y mis puntos de vida bueno, ya lo subo bueno, vamos a daño recibido en menos que 30% ah, o sea no tengo que recibir daño y con eso de que regenero vida con mochilaches voy a enterarme a ver ahí ya recupere a ver ahí tengo que irme no sé más o menos lo que tengo que hacer pero a ver tengo que irme tengo que irme tengo que irme toma ahí está un golpe crítico pues no sabría si ah, sí, sí, sí ya me lo dieron ya me lo dieron desbloquear maniobra evasiva vaya, vaya a ver cuánto tiempo llevamos no, pues 12 minutos ya se me está haciendo muy largo pero bueno chavales hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado y si les gustó pues traeré otro más así que nos vemos hasta la próxima chao